¡Fate la nina! ¡Fate la nana! ¡Bella la jucholona de la nonna! ¡Fue una de ellas y yo dije, bueno, es un poco la realidad latinoamericana, vamos a ver qué es aquello que sucede. Estoy honrado con la invitación que se me hace, no es la primera vez que vengo a Brasil, pero a esta zona del Brasil, que para mí era totalmente desconocida, me complace de verdad, porque con esta zona compartimos, junto con Ecuador, el sur de Colombia, el sur de Venezuela, la parte oriental de Perú y el noreste de Bolivia, la zona amazónica. Y ahora que es tema central en muchos de los debates del pensamiento postcolonial y crítico, la recuperación de lo que sea, la naturaleza en términos de madre, se ha tornado fundamental. Entonces, toda esta zona que atraviesa no solamente la parte continental, sino la parte amazónica, se está constituyendo en un nuevo contenido a partir del cual se puede empezar a pensar de otro modo toda nuestra realidad. Entonces, esto que al principio parecía como marginal, digamos, el norte de Bolivia, la zona de Pando, o esta zona de Brasil, era casi marginal y ahora poco a poco va a empezar a cobrar cierto tipo de, esta es la actividad central en este tipo de debate. El profesor Gerson me pidió que diera una conferencia sobre qué significa pensar desde Merindia, inicialmente desde América Latina, y yo le sugerí qué significa pensar desde Merindia, porque este librito que fue publicado por ACAL en 2014, qué significa pensar desde América Latina, lo estamos continuando y lo que sigue se va a llamar qué significa pensar desde Merindia. Cuando lo estábamos escribiendo el libro, ya sabíamos que la temática que estaba detrás era el problema de Merindia, pero cuando uno empieza a trabajar problemas duros en filosofía, uno se da cuenta que no es nomás hacer uso de palabras, sino que hay que ir construyendo el contenido de los conceptos con los cuales hacer inteligible aquello que se está pensando. Entonces, por eso decidimos retroceder un poco y que el libro se llame ¿Qué significa pensar desde América Latina? y todavía no Merindia, estamos construyendo las categorías con las cuales eso sea posible. Pero, siempre estamos en diálogo con los sabios de nuestros pueblos y ellos inmediatamente empiezan a hacer la contraargumentación y la crítica y ese libro va a devenir en otro que se va a llamar ¿Qué significa pensar desde el avia y ala? Ustedes saben, no es lo mismo pensar América Latina que a Merindia, y todavía hay hibridación para poder aterrizar al avia y ala. Entonces, es más o menos la trilogía que estamos empezando a trabajar. Entonces, mi exposición va a girar alrededor de una hora más o menos. Quisiera exponer del mejor modo posible el contenido de los conceptos que hemos ido desarrollando, cómo los seguimos trabajando, construyendo, y de cómo hemos llegado a él. Siempre decimos son hipótesis. Y en la medida en que los vamos exponiendo, siempre vamos viendo que las hipótesis funcionan. Y a su vez, con las observaciones que a menudo se nos hace, vamos depurando el argumento. Entonces, siguen siendo hipótesis. Todavía no es un pensamiento completamente elaborado y o desarrollado. El día jueves presenté en La Paz, Bolivia, la segunda edición de Dialéctica del fetichismo de la modernidad. Es el libro que le ha seguido a este. Hace como dos años, la primera edición se está cortando. En Colombia se dio una impresión del libro, ambos se agotaron y ahora sacamos la segunda edición de este libro. Estamos continuando el tema. Y después, ya tenemos el manuscrito, yo creo que para fin de año va a salir un libro que se va a llamar Cinco Meditaciones de... ¿Se escucha? Ahora sí. Cinco Meditaciones de Coloniales. Así se va a llamar el libro. Y después de ello... Después de ello, lo que le sigue es, ahora sí, en este proyecto que hemos llamado hacia un Marx del siglo XXI, no un marxismo, sino un Marx del siglo XXI, a un Marx pensado desde los pueblos originarios. Va a ser nuestra primera contribución así fuerte y dura. Ustedes van a ver, lo Marx completamente... pareciera que... pareciera que... pareciera que, como dice Frank Sinkelhammer, pareciera que Marx hubiese escrito para nosotros, para esta generación. porque el Marxismo del siglo XX, como dicen los mexicanos, no dieron pie con bola, y por eso en parte la crisis del pensamiento crítico durante el siglo XX, y que lo sufrimos duro en la década del 90. Este librito es... han recién salido del horno, se llama Totalitarismo del Mercado, este servidor es el editor y el prolovista de este libro, me lo dieron de la imprenta antes de venir, entonces saqué unos dos ejemplares, tres para mostrar, y acá las hipótesis que él ha trabajado, producido, desarrollado desde América Latina, se ve que siguen funcionando muy bien. Este ya es no solamente más allá del pensamiento crítico contemporáneo, sino inclusive más allá de Benjamin, esta famosa afirmación de que el capitalismo es una religión, acá se ve plenamente desarrollada. Entonces, este tipo de pensamiento sigue continuando. Bueno, ¿cómo surge esto? En parte tiene que ver con... nosotros tuvimos un maestro muy bueno que falleció hace cuatro o cinco años, Hugo Semelman, lo conocimos a principios de la década del 80, y él venía de una experiencia política muy fuerte, el golpe de Pinochet, en contra del proceso que estaba liderando el compañero hermano Salvador Allende. Entonces, ahora decimos, a propósito de... esto es un diálogo con las epistemologías del sur, es un diálogo. En mi opinión, en mi opinión de este servidor, la primera epistemología del sur surge de la pluma de Hugo Semelman. Él desarrolla el contenido de lo que se podría llamar epistemología en el sentido más fuerte, más duro, para distinguir, no solamente de la reflexión metodológica, sino para mostrar por qué es que el pensamiento epistemológico es constitutivamente político, nace de las grandes crisis políticas. Entonces, producto de la experiencia de Chile del 70 a 73, él se pone a revisar todo tipo de pensamiento que había circulado al interior de toda esa generación, para poder entender el problema del fracaso. El problema del fracaso, en parte, giraba en torno de que la visión de realidad que la izquierda durante la década del 60 y del 70 tenía acerca de nuestras realidades, tenía poco o nada que ver con la realidad. Y esta visión de la realidad distorsionada estaba asentada, fundamentada, detrás de conceptos y categorías que venían de un pensamiento cuyo título o pretensión decía ser crítico. Entonces, su pregunta era ¿cómo, partiendo de teorías críticas y teniendo intencionalidad crítica, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, el pensamiento puede devenir acrítico? Esa era la pregunta. Entonces, él, en México, empieza a desarrollar todo este proyecto en el afán de querer entender por qué es que un pensamiento cuya pretensión es crítica deviene acrítico. Entonces, tuvimos bastantes años trabajando con él y por el intento de querer formarnos con los grandes maestros, ustedes saben, después del golpe de García Mesa, en el año 80, en Bolivia, se deshizo no solamente una pequeña historia entre el 70, 71 y el 78, 79, de acumulación histórica, política, crítica, cuyo máximo exponente fue en esa valeta mercado, terminó siendo destruida, en parte, este servidor es producto de esa generación. El periodo de formación de política fuerte que tuvimos entre el 77, 78, y 17 de julio del 80 es el núcleo, digamos, a partir del cual también decidimos empezar a pensar todo de otro modo. Pero, ya trabajando con Hugo Semelman en el Colegio de México, nos dimos cuenta de que la capacidad de radicalidad crítica que proviene de la ciencia social tiene sus limitaciones. En ese entonces yo había estudiado sociología, tenía formación sociológica y trabajando en el Colegio de México con varias generaciones de doctorandos, nos fuimos percatando de los problemas que yacían, que de fondo, y que tenía que ver en última instancia con las categorías más abstractas que todo cientista social en última instancia utiliza y del cual en última instancia normalmente no es consciente del tipo de contenido o de sentido que tiene ese tipo de conceptos. Por ejemplo, saber, método, verdad, realidad, sujeto, objeto, son ser, teoría, ¿no? Son conceptos bien abstractos y que todo cientista social los utiliza. Y normalmente el cientista social no se pregunta de dónde procede eso, cuál es el contenido de eso y hacia dónde conduce eso. El cientista social agarra ese tipo de conceptos y inmediatamente los va y los aplica. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la necesidad de profundizar más en lo que siempre está presupuesto, en lo que siempre utilizamos cuando, es un poco la respuesta a la pregunta ¿qué es eso de epistemología en Semelman? Es un intento de responder a la pregunta ¿por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos? Es un intento de toma de autoconciencia radical, de tener conciencia de qué es aquello que está presupuesto en la supuesta actividad relativa a lo que se llama pensar. Entonces, por eso hicimos el giro a la filosofía y tuvimos la suerte de conocer en ese entonces no solamente a un maestro del exilio español, Eduardo Nicol, estaba muy viejo, estaba por en su último año había terminado de hacer toda su obra yo había leído casi toda su obra quería ser su alumno me aproximé a él y él me dijo yo ya no doy las clases en la universidad pero podemos platicar entonces me iba a su casa los jueves a platicar con él y los temas más duros como esto del pensar qué significa pensar y ahí es donde surgió surgieron todo esto entonces fíjense ya estaba publicado qué significa pensar de Heidegger y en la facultad de filosofía de la UNAM el libro no existía o sea que nadie leía ese libro en el único lugar no había ni en las librerías en el único lugar que existía era la biblioteca de Flaxo un solo ejemplar y no lo prestaban se había que ir ahí a leer el libro entonces platicando con Eduardo Nicol maestro de maestros él es de la generación de los alumnos formados por Husserl que conoció personalmente a Heidegger a Levinas Carl Loewitt Alexander Coire Sartre etcétera si los conoció ahí entonces me decía cuando uno aspira a lo que se llama el pensar uno tiene que ser consciente de que esa aspiración conduce a lo más radical y si uno está dispuesto a enfrentarse a lo más radical entonces es posible que pueda pensar entonces ¿qué es lo más radical? ¿dónde está lo más radical? ¿qué es aquello que es más radical? lo que está en la raíz en el origen cuando el pensamiento se ubica ahí entonces puede decir que es radical y entonces puede aprender a pensar y él hacía un giro existencial porque en filosofía en la dura en la teoría en la dura todo giro teórico es en primera instancia existencial y después es teórico si no es existencial en primera instancia es mera teoría ¿no? o hasta Habermas dice es mero comentario bibliográfico ¿no? como quien comenta articulitos en la revista Vanidades pero lo que se llama pensar es primero una posición existencial entonces cuando uno está en esta posición lo primero que hace es un giro existencial ¿no? no es nada más un movimiento mecánico es un giro existencial entonces él hacía este giro entonces vamos al origen a la raíz entonces ¿dónde está la raíz? la raíz decía él está en los griegos entonces y por eso ya he partido los griegos desde los presocráticos en México era el más grande helenista cuando él vivía en España él era presidente de la fundación Bernard Medge la fundación Bernard Medge era la que se encargaba de traducir los clásicos del griego y el latín al español en el caso de España ¿no? y trabajaba con los franceses para la traducción del griego y latín a francés entonces los clásicos entonces era un gran helenista y se conocía muy bien de memoria a partir de todo ello entonces este servidor se iba al cuartito donde estaba viviendo y hacía el mismo giro a ver voy a hacer el giro y nunca encontraba a los griegos siempre encontraba a los andinos mazónicos en este caso a los aymaras hacía el giro y los encontraba a ellos pero no se encontraba a los griegos y entonces empezó a surgir la contradicción existencial o sea ¿dónde está la raíz? esto digamos 88, 89 más o menos porque Nicol fallece a principios del 90 ustedes saben el 89 se cae el muro de Berlín entonces cuando yo llegué a México el 88 en México era como una meca del pensamiento social científico social estaban ahí los mejores y supuestamente ahí es donde se daba lo duro del pensamiento crítico y de pronto se cae el muro de Berlín y después de eso los socialismos reales y entonces veo como muchos marxistas se declaran ex marxistas inmediatamente hacen el pasaje así como quien se cambia de camiseta así como quien se pasa de Real Madrid al Barcelona ¿qué onda? crisis existencia gente que en Bolivia uno admiraba y respetaba muchísimo empezando a hablar no solamente de liberalismo sino también de Popper etcétera etcétera entonces vi como es que se empezó a abandonar prácticamente a la noche a la mañana al pensamiento de Marx yo supuestamente era bien marxista y ahí conozco a decir que Dussel estaba dando un seminario sobre Marx hasta ahora hasta el día de hoy en el 5 de mayo este servidor estuvo dando una conferencia en la fundación Rosa Luxemburgo sobre Marx hasta ahora ese Marx que Dussel trabajó en la década del 80 se sigue sosteniendo es una crítica mortal al marxismo del siglo XX no es pensado desde América Latina este servidor a partir de este seminario expuesto en muchos lugares el Marx de Dussel ahora el servidor está trabajando en su propio Marx pero yo parto de ese Marx entonces honestamente o sea que decimos en filosofía unos filósofos no porque sea seguidor de Heidegger o de Kant o de Hegel es como en el fútbol o sea un Neymar es jugador no porque sea de X club sino porque juega el fútbol en cualquier club entonces un filósofo es filósofo no porque pertenece a una corriente o doctrina como dice Heidegger no pertenece a ninguna corriente porque no es electricista ¿no? eso dice Heidegger ¿no? entonces uno es filósofo cuando piensa un tema y lo piensa en nivel radical ¿no? entonces Dusselt se puso a trabajar en nivel radical y justo cuando se estaba cayendo el muro de Berlín que la gente estaba empezando en un artículo que va a salir este año en México con el aniversario este el 200 aniversario de Marcos ahí voy mostrando yo voy explicando las críticas que dos grandes marxistas mexicanos bueno uno ecuatoriano le hacían a Dusselt ¿no? y ahí se veía que no uno de ellos a Roger Bartra ¿no? que se pasó a la derecha sin asco y el otro bueno al final Bolívar Echeverría ¿no? entonces yo vi las críticas que les hacían y años después se ve que es una crítica que le hace alguien que no conoce a Marx ¿no? pero tiene que pasar años para que suceda todo eso bueno después de terminar ese seminario inmediatamente acontece en 1992 la rememoración de estos 500 años desde la llegada de los españoles portugueses y europeos y ese fue algo así como un parteaguas porque fue un operar un giro digamos ya no individual sino en este caso con un sujeto no solamente cultural histórico sino con pretensión de politicidad seria ¿no? en ¿cómo se llama? en México el momento zapatista fue algo fuerte ¿no? este conmovió digamos muchas conciencias y en ese contexto participamos de un diálogo con en mi opinión acaba de fallecer el peso pesado de los más duros del siglo XX un tal Carl Otto Apple ¿no? en ese entonces completamente desconocido maestro de Habermas de Habermas Habermas es más conocido porque es más popular por decir cambio el maestro el duro el creador de las ideas no lo es tanto Apple Apple estaba terminando de construir su arquitectónica teórico filosófica a partir de un concepto central fundamental en el que se llama comunidad de comunicación ideal me tocó participar en ese seminario fui aceptado con un paper y dialogamos con él durante 15 días en México ese diálogo duró hasta el 2002 y como en filosofía lo que discutimos no son conceptitos sino son contenidos la racionalidad moderna es formal eso es literal literal acá quiere decir es un vaciamiento de contenidos entonces cuando un filósofo está pensando algo está pensando un contenido y este contenido tiene que ver con la materialidad de la vida y el contenido que estaba pensando Apple era la disolución de toda forma posible de vida comunitaria en la Europa Occidental después de la segunda guerra mundial ¿no? en torno de un concepto abstracto en el sentido de que todo ser humano en última instancia se relaciona con otro ser humano porque siempre le presupone de modo ideal una comunidad ideal en el sentido de que todo ser humano habla sale a las calles ríe discute lo que sea porque en última instancia está presuponiendo que lo que va a decir o entablar argumentativamente tiene sentido de lo contrario no lo haría ¿no? y formalmente funciona pero como este servidor acababa de este la memoria boliviana del mundo alirio y yo lo tenía fresquísima y dije ¿y ahora de dónde me voy a pensar? tengo que pensar desde la radicalidad desde la cual estoy pensando entonces se me ocurrió pensar desde la idea de comunidad del mundo andino amazónico ya no como una ya no como un concepto formal sino como la posibilidad de a partir ahora lo podemos decir de un locus de enunciación a partir de un lugar poder enunciar un contenido con pretensión de universalidad ¿no? ya no digamos en el lenguaje por decir ni boliviano ni andino ni latinoamericano sino ahora si es la pretensión de elevarlo al ámbito de lo que sea el pensamiento con pretensión de universalidad ¿no? y ahí con porque discutiendo con Apple nosotros entendimos muy bien por qué es que el pensamiento científico y el filosófico en sí mismo no es universal tiene pretensión de universalidad eso es distinto es un matiz que hay que tenerlo clarísimo de lo contrario no funciona entonces bueno ¿cómo a partir de ello podemos tener nosotros una pretensión de universalidad? a partir de un locus de enunciación bien claro desde una comunidad andina amazónica bueno ahora lo decimos así pero entonces era solamente una comunidad argumentante aymara ¿no? que es aquello que está contenido en la idea de comunidad en el mundo andino y desde ahí interpelamos a Apple ¿no? pero Apple maestro como dicen en México nos dio una soberana revolcada porque no teníamos argumento con el cual hacer inteligible lo que estábamos pensando ¿no? entonces ahí aprendimos lo que ahora decimos ¿no? o sea nosotros descubrimos problemitas a los cuales le ponemos un nombre y no basta con hablar de ese problemita ¿no? enunciándolo sino que hay que construir conceptos y categorías con las cuales hacer inteligible ese problema así hacemos teoría y filosofía ¿no? cuando construimos un marco categorial para ser inteligible un problema que estamos trabajando y pensando de lo contrario es difícil y no tenía entonces por eso digo nos dio una soberana revolcada entonces tuvimos que volver a partir de cero o sea volver a pensar desde el principio y ¿qué quería decir aquí desde el principio? y aquí les cuento ahora les viene bien a ustedes una anécdota que vivimos el año 95 en la UNAM estaban haciendo una celebración grande no recuerdo de qué específicamente que tenían dos invitados magistrales uno de ellos era Alain Turain y el otro de ellos era Enrique Cardoso a quien ustedes conocen muy bien ¿no? entonces los dos invitados magistrales dijeron cosas muy interesantes Enrique Cardoso estaba presentando a su maestro ustedes saben muy bien quién es Alain Turain Alain Turain es un gran formador de los grandes cientistas sociales no solamente en América Latina sino en muchas partes del mundo ustedes saben hasta la década del 70 en América Latina no había posgrados ¿no? entonces los sociólogos economistas historiadores etcétera que querían tener maestría o doctorado tienen que irse a Europa ¿no? entonces aquí en Brasil y con apoyo de Chile organizan por primera vez una maestría que traía a los docentes a conferencias o a cursos concentrados aquí en América Latina por un lado a Santiago y por otro lado aquí a Brasil ¿no? entonces de esa generación era Enrique Cardoso entonces él dice como yo era de los pocos que hablaba francés entonces a mí me tocó ser el guía turístico entrellaba por acá por allá todo eso y ya nos habíamos titulado habíamos entregado la tesis todo eso entonces dice Enrique Cardoso yo quería saber cuál era la opinión personal de él ya no tanto académica sino personal de él acerca de nuestras tesis entonces dice yo chavito feto más o menos me atrevo a preguntarle al maestro ¿y qué piensa de nuestras tesis? entonces le dice Alain Touré a mí lo que me llama profundamente la atención es que ustedes le dice Enrique Cardoso y a los brasileños ustedes cuando hablan de la clase obrera paulista hablan de la clase obrera paulista como si fuese francesa no lo es ¿no? o sea la clase obrera paulista es clase obrera paulista no es francesa ¿qué él estaba diciendo con eso? que agarraban el concepto de clase obrera de Alain Touré o la sociología francesa y lo aplicaban mecánicamente en otras realidades esa es parte de la miseria de nuestra ciencia social en América Latina hasta el día de hoy porque creemos que el contenido de ese tipo de conceptos es aplicable a cualquier tiempo y espacio y no lo es porque lo que está presupuesto ahí es otro tipo de realidad completamente distinto a la realidad nuestra y nuestra experiencia en el Colegio de México yo disciplinariamente me iba a todas las tesis doctorales a todas las defensas de tesis doctorales desde el 88 hasta el 91 y todas las tesis digamos el 90% de las tesis en ciencias sociales toditas empezaban con una reflexión metodológica relativa al método dialéctico casi toditas con un aparato estadístico impresionante cuya descripción del problema era cuasi poperiana donde estaba el problema no se si me dejo entender todo el mundo supuestamente empezaba diciendo que había hecho una reflexión metodológica marxista en este caso dialéctica materialista pero a la hora de aplicar el método ese para poder producir conocimiento terminaba aplicando siempre poper yo siempre recuerdo y lo cuento como anécdota cuando estudiaba sociología la maestra que nos daba la materia de materialismo dialéctico era una miembra del partido comunista ella nos daba materialismo dialéctico y supuestamente la dialéctica materialista y al final siempre terminaba haciéndonos leer a Mario Bunge la ciencia su método de filosofía se acuerdan de ese librito yo pensaba que Mario Bunge era marxista y cuando llegué a México yo fui a buscarlo al instituto porque todavía daba clases ahí Mario Bunge y cuando son por decir el agua y el aceite son cosas totalmente distintas entonces en parte Alan Turey se estaba dando cuenta del problema y esto que varias veces dice Boaventura de Sousa yo creo con justa razón él dice en ciencia social y en filosofía las grandes conscientes del pensamiento en ciencia social y en filosofía han sido producidas básicamente en cinco países Inglaterra Francia Alemania Italia y Estados Unidos listo ¿no? en el lenguaje de Semelman y ahora también de Aníbal Quijano recientemente fallecido quien hace epistemología lo primero que sabe es que en el contenido de los conceptos lo que está contenido es la realidad que se está pensando y esos conceptos o categorías es un elevar por el pensamiento los problemas que en el mundo de la vida cotidiana en la cultura o la historia está viviendo un mundo de la vida ¿no? los abstrae ¿no? y por reflexión los universaliza es así como opera el pensamiento científico ¿qué quiere decir esto? que básicamente en la ciencia social del siglo XX y la filosofía del siglo XX lo que está contenido son los problemas que estos países tuvieron y tenían entre el siglo XIX y el siglo XX y intentaron formalizar que en estas teorías este tipo de problemas para ser inteligibles sus problemas ¿no? pero no los nuestros ahora ¿por qué dijo esto Alan Turain? aquí en mi librito yo este esta anécdota la cuento de mejor modo porque él decía nosotros queríamos entender empezar a entender del mejor modo posible el fenómeno de los Briggs estaba empezando a surgir Brasil, Rusia, India, China y en la ciencia social contemporánea no había conceptos y categorías como para poder entender esto entonces me puse a revisar dice Alan Turain ahora fíjense lo que dice en esta revisión ¿no? ojo no soy Alan Turain pero es maestro me gusta o no me gusta entonces él dice en esta revisión nos dimos cuenta que los conceptos con los cuales la ciencia social ha pensado en el siglo XX provienen del siglo XIX y lo peor de todo dice en cuyos contenidos nunca estuvo presente ni América Latina ni el tercer mundo lo dice Alan Turain y entonces las preguntas que se hacía Hugo Semelman empiezan a tener sentido cuando nosotros operamos trabajamos queremos producir conocimiento con conceptos y categorías que responden a otro tipo de contexto de realidad y las aplicamos sin una previa reflexión mediación lo único que hacemos es producir encubrimiento encubrimos una realidad con un discurso más o menos elaborado y puede ser muy lógico y puede ser muy coherente y puede estar aprobado inclusive por la academia y puede ser ampliamente premiado inclusive como estos libros de Piketty y no tener nada que ver con la realidad especialmente cuando el tipo de conocimiento que producimos tiene una pretensión explícita de politicidad es decir está comprometida con un tipo e idea de sociedad que tiene una perspectiva de cambiar y o de transformar si no tengo un diagnóstico acorde con la realidad que me estoy enfrentando difícilmente aquello que digo acerca de la realidad va a tener uno que otro sentido lo que voy a lograr en vez de es lo que está detrás de la reflexión relativa a la verdad de Heidegger en vez de desencubrir a la realidad que eso quería decir a la fe ya desencubrir lo que está cubierto entonces se muestra lo verdadero lo que producimos es encubrimiento ahora el drama y aquí viene la pertenencia del pensamiento decolonial ya no era solo que quienes producían encubrimiento de nuestras realidades con conocimiento eran los europeos norteamericanos occidentales sino que ahora éramos nosotros mismos quienes producíamos también este tipo de conocimiento que tenía que ver poco con nuestra realidad este es el contexto en el cual decido ponerme a dialogar en nivel radical con Heidegger entonces estos libritos de los grandes maestros no son libritos que uno lo pueda digerir de buenas a primeras es un diálogo sistemático son van a ser cerca de 30 años de estar dialogando con el maestro y todavía hay una segunda parte que le voy a agregar a esto pero ya está bien el diálogo con Hegel otro de los grandes maestros con quienes no estamos de acuerdo pero son maestros me gusta o no me gusta dice Heidegger y lo escribe fines de la década del 30 mediados fines de la década del 30 del siglo XX en plena crisis ¿no? había sido echado del rectorado de de la universidad digamos su momento glorioso más o menos como que había pasado y está en un momento realmente crítico está porque junto con su generación ahora estamos trabajando muy bien Bloch desde Bloch estamos Bloch es de 1885 Heidegger es de 1889 y cuando Bloch se entera de las obras de Heidegger lee a Heidegger y como dicen los mexicanos se lo chamaquea ¿no? se lo trata como a chamaco ahí ¿no? porque dice este como dicen los mexicanos este güey de que está hablando ¿no? o sea alguien con digamos mucho peso ¿no? pero evidentemente no era no era tan así o sea Heidegger es Heidegger y tiene algo que decir por decir entonces esa generación está percibiendo cómo es que entre la primera y la segunda guerra mundial se está sufriendo un tipo de humanidad y ahora con el lenguaje de Marx ya lo decimos claramente el capitalismo no sólo produce mercancías y mercado el capitalismo produce produce subjetividad produce humanidad produce un tipo de individualidad entonces lo que ¿no? se llama este profesor Helmut Reichelt está todavía vivo fue alumno de Adorno y este dio clases de Marx toda su vida ya está retirado y sigue trabajando Marx ¿no? entonces el 2011 le hicimos una entrevista en su casa en Bremen y le decíamos ¿no? ustedes saben el fenómeno Bolivia Ecuador Venezuela estaba en auge inclusive todavía estaba funcionando Lula la Cristina etcétera ¿no? entonces le preguntamos al maestro ¿no? maestro ¿qué sigue más allá del capitalismo? ¿no? o sea ni siquiera estaba haciendo ¿qué tipo de socialismo? nada no maestro ¿qué sigue más allá del capitalismo? entonces él nos dice en Europa nada entonces dice pero maestro ¿y por qué? porque si el liberalismo produjo individuos que todavía se preocupaban por su mujer y sus hijitos el modelo neoliberal está produciendo individuos autistas que se preocupan solo de sí mismos en tanto que sí mismos y nada más que de sí mismos con ese tipo de subjetividad es imposible construir algo más allá del capitalismo entonces esto lo dice Marx en los Grundris de modos pero exquisitos estamos haciendo un comentario a los Grundris después de un seminario de dos años y medio en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México este semestre vamos a empezar otro seminario sobre el capital pero ahí estamos mostrando es un Marx ya decolonial digamos leído desde los pueblos originarios a través de la dialética producción-consumo Marx va mostrando de modos sutiles cómo es que con el consumo ¿no? el capitalismo reproduce al consumidor que va a realizar a la mercancía capitalista al mercado capitalista no lo dice él a través de Hinkgelammer esto lo decimos y ahora también a la modernidad ¿no? nuestra última hipótesis es que quien quiera quien dice que es crítico mortal del capitalismo y deja intacto a la modernidad esa crítica deviene ingenua porque el capitalismo es nada sin la modernidad es un proceso paralelo y conjunto ¿no? al principio lo decíamos solamente con Düssel y después con Hinkgelammer ahora estamos empezando a decirlo eso con Marx y están ahí los textos ¿no? entonces en ese tipo de contexto ¿no? después de estar pensando y yo trabajando este tipo de Marx para fíjense ahora tenemos problemas hasta con la escuela de Frankfurt su concepto de crítica ellos producen lo que se llama el nuevo criterio de demarcación entre lo que significa ya no solo pensamiento científico e ideológico sino pensamiento científico ¿no? y pensamiento científico crítico una cosa es la ciencia ¿no? conservadora del orden y otra cosa es la ciencia crítica de tal o cual orden y ahora lo decimos con nombre y apellido las ciencias normales conservadoras son las modernas que tienen en última instancia conciencia burguesa eso vamos a ir mostrándolo con mucho detalle hay cualquier cantidad de argumentos como para poder decir esto no solamente con Marx sino también con Benjamin y ahora también con Bloch hay cualquier cantidad de argumentos para ir diciendo la modernidad es burguesa constitutivamente diciendo burguesa es un despliegue y desarrollo desde el punto de vista de la ciudad a costa de la negación sistemática de todo aquello que tiene que ver con el campo y lo rural es una negación sistemática de eso y ese proceso sucedió entre 1480 y 1530 durante la guerra entre los campesinos y los protoburgueses cuyos líderes ideológicos eran por un lado Lutero representante de la burguesía las oligarquías locales ¿no? y Tomás Munzer representante de los campesinos esos son los primeros que se ponen a pensar los conceptos radicales como democracia igualdad etcétera etcétera está empezando a nivel radical en cambio que la burguesía se apropia de eso es algo que conmueve toda Europa y llega inclusive hasta Inglaterra y la famosa revolución gloriosa ahora también está empezando a caerse el giro de colonial está llegando hasta Europa los europeos también están empezando ahora a decolonizarse imagínense esto quiere decir hay un consenso en el sentido de que los conceptos fundamentales sobre los cuales se ha erguido la ciencia social moderna y la filosofía moderna están en crisis literal crisis volvemos a Heidegger entonces en pleno momento de crisis Heidegger se pregunta por primera vez a lo largo de toda la historia de la filosofía ¿qué es pues esto del pensar? entonces cuando uno se hace la pregunta ¿qué es esto del pensar? ¿no? lo primero que uno tiene que saber y lo dice Heidegger es que uno no aspira inmediatamente a una respuesta lo que uno aspira es a ingresar al interior de lo que significa la pregunta dos por eso pregunta por el contenido primero quiere entender cómo es que en un momento no a un individuo sino a un momento histórico que genera condiciones para que la pregunta sea existencial existencial quiere decir que me remueva de tal modo que ahora el cerebro funcione como si fuese un corazón eso quiere decir palpite de tal modo que ahora se ponga en situación es la situación crítica entonces puede surgir lo que se llama pensar entonces dice cuando uno arriba a la pregunta lo primero que tiene que saber es que tiene que aspirar a adentrarse como dice Bloch a vivir la interioridad del problema que está siendo percibido intuido captado más no todavía tematizado por eso en este tipo de momentos críticos la razón se cae al piso y pasan los grandes pensadores a lo que ahora llamamos a las intuiciones que es el contenido de las meditaciones ustedes se acuerdan del grito de Descartes las meditaciones es un momento en el cual está surgiendo el pensamiento moderno ya se cayó la filosofía medieval todavía no hay filosofía moderna por eso la filosofía moderna dice que Descartes es de los primeros filósofos modernos y cuando ese paradigma se viene al piso el paradigma de la conciencia y Descartes se da cuenta de eso en la quinta meditación cartesiana le pone a eso meditaciones se ponen a meditar se dan cuenta que las razones el ojo como tal ya no funciona están han subjetivado el problema de tal modo de que están viviendo el problema entonces en Heidegger ¿cuál es el problema? nos dice solo cuando arribamos a lo que sea el pensar nos damos cuenta que el contenido de lo que sea pensar es lo más grave es más es lo gravísimo porque solo lo grave o lo gravísimo da que pensar y cuando eso se eleva al plano de lo que sea la razón entonces ahora el pensar se pone en situación de poder corresponder con la situación que ha motivado este tipo de preguntas o sea las grandes preguntas no es producto del genio de los pensadores las grandes preguntas el contenido de las grandes preguntas las producen los pueblos en coyunturas culturales políticas e históricas entonces de eso el pensador se apropia ¿no? y cuando tematiza eso todo el mundo se reconoce en ese tipo de contenido esa es la filosofía por eso decimos que hay historia entonces dice ¿qué es lo más grave? ¿qué es lo gravísimo? queda que pensar al pensar dice que ya no pensamos ¿no? está viviendo una época en la cual la técnica ha arrasado con la posibilidad de lo que humanamente el ser humano antes ¿no? no sé si bueno este servidor ya está rondando los 60 años y tengo percepción más o menos de dos o tres generaciones ¿no? entonces antes la gente no diré que hablaba menos pero escuchaba más sabía escuchar más sabía tematizar más y ahora bueno hasta con ¿cómo se llama con el fenómeno del celular? ¿no? o sea uno no paran de hablar ¿no? ya no ya no escuchan ya no se detienen entonces el pensar acontece cuando uno mientras todo el mundo está marchando ¿no es cierto? se detiene enfrente de ese problema que está arrasando con todos ¿no? es más toma una relativa distancia y se da cuenta que frente a esta nueva revolución científico-tecnológica la razón está decayendo de tal modo que ya no pensamos esto es por la formalización de la mercancía capitalista este consumo ha estado vaciando de contenido la subjetividad humana ahora lo decimos con este tipo de lenguaje ¿no? este con Marx se puede decir lo que voy a decir en la producción del alimento lo que está contenido cuando es producido no de acuerdo a la lógica capitalista sino a la lógica andina por ejemplo lo que está contenido es la intencionalidad del productor durante la producción y eso empieza desde el momento en el cual se le pide permiso a la pachamama desde ahí empieza ¿no? como hayan los ruegos peticiones como cuidan como cosechan eso está contenido en el producto y eso lo muestra muy bien Marx una vez que está elaborado el producto por eso una cosa es la papa andina y otra cosa es la papa aidajo que es la que hay en México ¿no? no es lo mismo ¿no? digamos la papa andina sirve para la vida y para la reproducción de la vida andina porque tiene ese tipo de contenido en cambio la papa aidajo no tiene contenido o el contenido que tiene es el contenido que le pone la intencionalidad capitalista que es producir solamente ganancia ¿no? y eso lo muestra Marx eso lo dice muy bien entonces cuando uno subjetiva por el consumo pura mercancía vaciada de contenido también va vaciando el contenido de la subjetividad humana no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir ¿no? esto que el máximo del siglo XX jamás dijo pero lo dice Marx a cada momento en las cuatro direcciones del capital vamos a ir mostrando paso a paso como dice eso de tal modo que puede aparecer un sujeto vaciado de contenido ¿no? y hasta en la poesía aparece no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad o sea no soy de ningún lugar ese es el moderno ¿no? y nos gusta eso ¿no? entonces cuando una forma de producción y reproducción de la vida vacía de contenido ahora ahora en el lenguaje de Heidegger este ser humano empieza no solamente a perder contenido sino a perder la capacidad de hacerse las grandes preguntas ¿qué significa pensar? ¿no? así que lo pensamos salimos a la calle y le preguntamos a cualquiera y cualquiera puede decir pensar significa esto estoy pensando pero lo que sea pensar ya no pensamos ¿no? como dos décadas después se pone a tematizar en el contenido de lo que no pensamos son las últimas reflexiones fines de la década del 50 una que la ley lo publica ¿qué es eso de la filosofía en Francia? y el otro texto el fin de la filosofía y la tarea del pensar ¿no? en las cuales él va diciendo están ahí citadas en el libro él va diciendo paso a paso de los grandes problemas ¿no? que enfrentamos hoy y que el pensar no ha pensado no se ha detenido a pensar es el destino de lo humano y cuando dice el destino de lo humano dice literal ahí lo pone estoy recontra citando ahí ¿no? y con comillas todo para que no se vea que es un invento mío dice el destino de la humanidad está atravesado por el destino de Occidente ahora lo digo en mis palabras pero lo mismo que dice este Heidegger ¿no? si cae Occidente cae la humanidad lo que hay que salvar es Occidente aunque se caiga la humanidad ¿no? es euro eleno eleno céntrico la filosofía para él piensa lo que es filosófico y lo que es filosófico es lo alemán si ustedes quieren lo europeo el resto es cualquier cosa por eso dice él literalmente ¿no? la filosofía esta filosofía como el pastor del ser orienta no solamente existencialmente sino cognitivamente en este caso filosóficamente un tipo de humanidad con sentido y nosotros fuera ¿no? o sea como que hasta el día de hoy es increíble el contenido de lo que sea pensamiento decolonial se lo está produciendo en tercer mundo no solamente en América Latina y los europeos siguen creyendo que nosotros producimos contenidos pero la teoría o la formalización son ellos siguen creyendo eso siguen creyendo que nosotros no podemos hacer gran teoría y desgraciadamente muchos de nosotros les creemos y seguimos produciendo contenidos pero no nos atrevemos a hacer las formalizaciones Hugo Semelman decía esto tiene que ver con los brasileños y lo digo en parte en homenaje a este diálogo entre Semelman y Freire porque no solo que fueron cuates sino que muchos alumnos de Freire trabajaron con Semelman en la posibilidad de una formalización de su teoría pedagógica entonces él decía ¿cuántas generaciones ha formado Pablo Freire desde que ha publicado su primer libido relativo a la pedagogía del oprimido? ¿cuántas generaciones él ha formado? de todas esas generaciones ¿cuántos han producido lo que se llama una teoría pedagógica una ciencia pedagógica que esté a la altura de cualquier ciencia pedagógica europeo norteamericana occidental? y cuando decía esto él también decía respecto de sus alumnos yo al final de su vida decía yo formaba generaciones de pensadores críticos epistémicos ¿cuántos de mis alumnos han desarrollado algo? o sea que la pregunta es ¿por qué teniendo condiciones de poder hacer teoría en el óptimo sentido de la palabra aunque sea conservadora aunque sea de derecha por decir no lo hacemos ¿no? entonces ellos siguen pensando de que ellos producen las grandes formalizaciones y nosotros no entonces ahora también digamos en parte es esto que tiene que ver con el famoso giro de colonial entonces cuando hago el giro ya mediados fines de la década del 90 ahora fíjense es el momento en el cual se está aplicando del modo más duro y crudo el modelo neoliberal ¿no? entonces en la década del 80 todavía funcionaba el pensamiento crítico de orientación marxista o socialista con el muro de Berlín que se viene abajo y empieza el embate ideológico feroz terrible del modelo neoliberal frente al cual el pensamiento crítico tiene poco o nada que decir ¿no? porque el marxismo del siglo XX en vez de ponerse a dialogar con los padres fundadores del modelo neoliberal siguió discutiendo con la economía política clásica porque eso implicaba haber desarrollado un concepto de teoría en este caso de ciencia a partir de Marx y no a partir de los manualitos de lo que era dialéctica entonces viene un embate completamente duro fuerte ¿no es cierto? y junto con ese embate lo primero que hace el modelo neoliberal es arrebatarlo del sujeto que era supuestamente el sujeto político histórico revolucionario porque vacía las fábricas destruyen nuestras fábricas y nos quedamos sin obreros y aparece el pueblo ¿no? y supuestamente el pensamiento crítico era no solamente marxista y socialista sino que lo era porque era clasista ¿no? en el sentido de que quien quiera hablar de pensamiento crítico tiene que hablar o partir desde la clase obrera de lo contrario partir del pueblo eso es populismo entonces se acuerdan de esta discusión ¿no? la década de los 60 70 por el populismo y Düssel tiene muchas reflexiones relativas a lo que sea el pueblo y o lo popular en Marx y ahora estamos mostrando con cualquier cantidad de citas que Marx reflexiona en torno en torno del concepto de clase obrera a partir del momento constitutivo de por qué es que un ser humano se constituye en clase obrera antes de ser clase obrera es pauper es pobre ¿no? es pueblo después de ser clase obrera porque algún momento se jubila ¿no ve? vuelve a ser pueblo y cuando es arrebatado de su conciencia cultural e histórica se constituye en un pueblo vaciado de contenido a eso le decimos pueblo como sociedad pero que es un poco digamos la realidad de los pueblos europeos pero cuando tiene una memoria cultural e histórica profunda ¿no? que el capitalismo no le arrebata este tipo de subjetividad nunca deja de ser pueblo como comunidad ¿no? entonces después del embate de la década del 90 aparecen los pueblos ya no como clase aparecen en la política y gracias decimos un poquito en el mundo andino ¿no? a los tíos tías a los condos mamani a las achachilas a las huacas todos ya teníamos marco categorial ¿no? a partir del cual se podía entender este tipo de fenómeno porque es que los pueblos se interrumpen con otro tipo de políticas es un poco lo que también está empezando a acontecer ahora bueno se está empezando a visibilizar ahora en México con las distintas elecciones el pueblo independientemente de lo que hagan las instituciones cuando recurre a sus fuentes históricas y culturales no es que no solo no pierde identidad sino que tiene recursos culturales históricos a partir de los cuales poder producir formas de organización acordes a la coyuntura en la cual está viviendo ¿no? y en general el 90% son esfuerzos locales sin articulación nacional pero que en una coyuntura aparecen como si fuesen un todo y de pronto empiezan a emerger pero es especialmente este sector que no ha perdido su memoria histórica y cultural o sea no han sido vaciados de contenido por el capitalismo y la modernidad dicho de otro modo no han creído del todo a la modernidad entonces ahora puedo hacer el pasaje de Heidegger a Hegel cuando Heidegger dice el pensar solamente arriba lo que sea el pensar cuando se pone a trabajar lo que es más radical lo que es más problemático lo que da realmente que pensar es lo gravísimo y cuando uno arriba a eso casi todo el mundo está de acuerdo ¿no? y con Heidegger en ese momento casi todo el mundo estaba de acuerdo porque entre la primera y la segunda guerra mundial un tipo de humanidad se vino abajo ¿no? fines de la década del 90 y principios de este siglo ¿qué problema aparece? o termina de aparecer ¿no? esto que desde la década del 70 con el informe de los límites del crecimiento ya se venía diciendo ¿no? que cuestiona en nivel radical el marco categorial sobre el cual se ha desarrollado no solamente la ciencia económica sino la ciencia natural de que la naturaleza no había sido infinita primero segundo la naturaleza no es cosa no es objeto es sujeto y ahora empezamos a descubrir después de hacer una nueva revisión de la historia más allá de la falacia que de la filosofía de la historia produjo la modernidad podemos decir al único estadio civilizatorio al cual se le ocurrió la barbaridad de concebir a la naturaleza como objeto fue el capitalismo y la modernidad desde el principio necesitaron eso hacer eso con la naturaleza para convertirla primero en objeto después de eso en mercancía eso empezaron a ser literalmente en el centro de Europa en el medio de esta guerra campesina y cuando llegan acá los españoles ya tienen esos elementos como para poder destruir el contenido con el cual nuestros pueblos originarios se habían relacionado con la naturaleza en términos de madre ella es madre ¿no? y cuando uno fíjense lo que voy a decir no me atreví a decirlo antes pero o sea en texto ¿no? pero ahora si lo voy a decir me están dando un permiso los compañeros hermanos mexicas en México uno de los insultos más fuertes es hijo de la chingada ¿no? quiere decir hijo de la violada ¿no? entonces cuando llegan aquí los españoles todos los pueblos originarios se relacionan con la naturaleza en términos de madre entonces a una madre cuando uno quiere hacer algo le pide permiso ¿no? y cuando no le pide permiso cuando hace algo y no le pide permiso es más ese algo lo hace con violencia ¿no? y esto fíjense no por casualidad cuando llegan los españoles a imponer aquí un modo de producción es con la mina la minería los primeros originarios saben que cuando están operando de ese modo literalmente están chingando a la madre ¿si se entiende? entonces empieza un proceso de crisis existencial al interior de la subjetividad de nuestros pueblos originarios que tienen que pasar uno o dos siglos para intentar recuperar eso porque es una vejación de la subjetividad de un tipo de relación que nuestros pueblos milenariamente habían desarrollado con la naturaleza en términos de madre que vieron los españoles y literalmente les vale un poroto asazan con todo eso y después de eso bueno nos declaran sin alma y sigue vivito y coleando el problema de la vejación de la mujer y de todo aquello que tiene que ver no solamente con el campo sino con todo lo femenino es constitutivamente capitalista y moderno entonces cuando aparecen estos nuevos sujetos que supuestamente se habían quedado en el pasado un gran intelectual argentino siempre digo amigo del Che fue el primer embajador de Argentina en Cuba en la Cuba revolucionaria no voy a decir su nombre porque es cuate él escribe un hermoso libro en la década del 30 que se llama Radiografía de la Pampa en la cual él se pone a describir a los mapuches a los collas etcétera etcétera los indios se pone a describir y dice literalmente los indios son pretérito pasado imperfecto este servidor no es experto en como se llama en gramática yo me puse a averiguar muy bien así que quiere decir pretérito pasado imperfecto entonces dice lo que se quedó en el pasado está en el pasado y no tiene posibilidad de trascendencia ni siquiera al presente por eso no tiene un futuro esos son nuestros indios dice es de los grandes intelectuales latinoamericanos uno lee sus libros de este señor y escribe muy bien esos grandes intelectuales latinoamericanos entonces pensábamos eso este servidor también pensaba eso y de pronto cuando irrumpen con fuerza principios de este siglo pues otra vez las grandes preguntas teóricas proceden de la política no son de crisis existenciales individuales no estoy diciendo que no haya que tematizar eso estoy diciendo que es aquello que teóricamente intelectualmente tiene sentido para lo que sea nuestra época o nuestro tiempo histórico son las grandes crisis que vivimos de las cuales nosotros nos apropiamos para ver en qué medida el pensamiento puede ir más allá del mero deseo o la buena intención de la subjetividad y que pueda aspirar a la realidad con pretensión de objetividad de tal modo que pueda no solamente explicar sino mostrar los sentidos a partir de los cuales se la pueda transformar a ella radicalmente ¿no? entonces nos hacemos de nuevo la pregunta ahora en nuestro tiempo que es aquello que es gravísimo y que da que pensar y que debe dar que pensar a pensar ningún estado civilizatorio había destruido de tal modo estaba destruyendo de tal modo a la humanidad ustedes saben ¿no? en mediados de la década del 90 nosotros manejábamos el informe de Naciones Unidas que decía que el 20% de la humanidad son los más ricos de los ricos que viven con 80% de la riqueza del planeta ¿no? y de pronto el año pasado ¿no es cierto? ahora ya no es el 20% es el 1% y este año ya nos hemos acabado los recursos del planeta que o sea en julio nos hemos acabado los recursos del planeta que produce en un año ¿no? y hay un solo hay un solo planeta hay una sola naturaleza hay una sola madre esto es lo gravísimo ¿cómo hemos llegado a esto? una vez que nos damos cuenta ¿no? de la gravedad inmediatamente empiezan a surgir cualquier cantidad de conjeturas a partir de las cuales podemos empezar a formular hipótesis hay que repensarlo todo de modo radical ya no desde Europa ya no desde el eucentrismo ya no desde el eucentrismo sino ahora empezar a pensar todo desde América Latina no para América Latina no solo América Latina el pensamiento latinoamericano había pensado con el marco categoría del pensamiento europeo norteamericano occidental nuestra realidad que es el drama de los latinoamericanistas en México y en muchas partes del mundo cualquier cantidad de libritos muy bonitos todo eso pero y para la política y la política y la realidad ¿no? entonces cuando hacemos el giro y decimos ¿no? ahora este tiene que ver con este pasaje a Hegel dice los grandes pensamientos antes de constituirse en pensamientos son primero sentimientos si no son primeros sentimientos es imposible que se eleven al ámbito de lo que sea el pensamiento ¿no? entonces es la descripción magistral que hace en la doctrina del ser la doctrina de la esencia y la doctrina del concepto entonces al principio las grandes intuaciones las grandes intuaciones son emociones ¿no? son sentimientos entonces el sentimiento de la descolonización ¿no? es un concepto cuya definición todavía es un campo de lucha político y teórico no está definido ¿no? y en general la mayoría de los grandes intelectuales son cuates siempre estamos discutiendo todo esto no está definido es más un marco categorial se construye normalmente entre 100 y 150 años ¿no? y digamos hemos empezado o ha empezado esto digamos fines de la década del 90 ¿no? este servidor ha tenido la oportunidad de participar de este tipo de discusión ¿no? porque además no es solamente formar un equipo sino es producir una academia ¿no? que sea capaz de ponerse a la altura de este desafío es un poco lo que pongo como ejemplo fíjense en Bolivia entre el 2008 y el 2009 se produce una nueva constitución política del Estado que el pueblo reunido los nuevos constituyentes deciden nombrar al nuevo Estado como comunitario y plurinacional ¿no? entonces los intelectuales dicen ahora eso con ¿qué se come? ¿qué quiere decir eso? ¿qué significa eso? entonces lo primero que uno hace es ir a las librerías hasta el día de hoy yo siempre pregunto ojalá esté profundamente equivocado ¿no? ustedes han visto un libro de una sistematización tipo teoría general del Estado moderno que defina conceptualmente lo que es el Estado comunitario plurinacional si hay si hay estos dedos los dedos de esta mano sobran pero de lo que significa el Estado moderno hay cualquier cantidad de libros ¿por qué? porque la modernidad ha financiado desde el principio una academia que se ponga a la altura de sus problemas no solamente para interigirlos sino para poder desarrollarlos y sistemáticamente niega obstruye beta la posibilidad de desarrollo de otro tipo de perspectivas históricas que pongan en crisis perdón de perspectivas teóricas que pongan en crisis este tipo de nuevos espacios a partir de los cuales se pueda pensar la realidad de otro modo por eso sigue siendo marginal es marginal y lo poco que aparece así de modo exitoso es lo que se ha asimilado a la academia por eso los grandes los duros todavía no aparecen siempre hay que tener sospechas de quienes son los famosos cuando el sistema los promueve mucho es por algo hay que sospechar siempre un poquito y a los grandes a los duros siempre los esconden ¿cómo llegamos a Hegel? vía Marx ¿no? y es exitoso es increíble porque estamos trabajando la tesis doctoral desarrollando una hipótesis a partir del 2010 de Francine Klammer un artículo que se llama un texto que se llama la reconstitución del pensamiento crítico en la cual él de entrada de buenas primeras dice la teoría del fetichismo de Marx es la respuesta a la pregunta por el método dialéctico ¿no? entonces pregunta ¿quién había dicho eso en el siglo XX? respuesta nadie ¿no? entonces agarro eso y me pongo a trabajar menos mal que ya habíamos trabajado habíamos avanzado bastante Hegel ¿qué dice Hegel? en todo ese tipo de discusiones porque el problema del método es al cual hay que volver ¿no? porque hay que producir otro tipo de conocimiento y el modo de producir otro tipo de conocimiento hay que tenerlo claro ¿no? no se puede ser ingenuo inconsciente en ciencia y en filosofía y esto en discusión con pesos pesados duros hegelianos ¿no? entre Marx y Hegel en relación a la doctrina del ser y la doctrina de la esencia casi no hay ningún problema ¿no? y muchos hegelianos dicen es lo mismo no es así ¿no? pero entre la doctrina del ser y la doctrina de la esencia es más o menos lo mismo el problema está en la doctrina del concepto y esto tiene que ver con la teoría del fetichismo y digamos con mi librito con el último que acabo de presentar que son las hipótesis el capítulo 1 del capital que tiene que ver con la mercancía es una asunción de la doctrina del ser en el ámbito de la crítica no solamente de la economía política sino del liberalismo clásico ¿no? uno sale al mercado que es el horizonte de realidad que produce el mercado a lo primero que uno se enfrenta son a las mercancías cosas entes ¿no? el pensamiento positivista quiere entender el ente en tanto ente ¿no? es decir ¿qué es esta grabadora? ¿no? y a partir de la descripción de esto lo más minuciosa posible cree que ha entendido el problema entonces dice se queda ahí dice Hegel en el plano del entendimiento eso no es ciencia la ciencia empieza cuando se pasa al ámbito de la esencia o sea de la reflexión cuando se pregunta ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ente? esa misma pregunta se hace Marx ¿no? entonces dice ¿qué es aquello? el capitalista cree que puede entender que la mercancía en este caso el dinero en tanto que el dinero ¿no? pero lo que pasa es que es algo que ha sido producido entonces cuando uno va más allá del ente descubre algo que está contenido en el ente pero que no aparece a simple vista que solamente se lo puede entender por la reflexión entonces dice agarro yo una mercancía capitalista ¿no? y cuando parto del marco categorial de Marx lo primero que descubro es que lo que está contenido acá es trabajo humano y después de ello naturaleza pero fundamentalmente trabajo humano ¿no? pero no se ve acá entonces por eso dice ¿qué significa la mercancía capitalista? porque ojo Marx describe lo que es mercancía no capitalista entonces dice ¿cuál es el contenido de la mercancía capitalista? las relaciones sociales y cuando dice relaciones sociales quiere decir relaciones de dominio y de explotación y lo dice clarito dominio del trabajo humano explotación de la naturaleza explotación del trabajo humano dominio de la naturaleza lo dice clarito y por eso la mercancía llega chorreando sangre al mercado porque el contenido es éticamente perverso es producto del robo y la explotación entonces pero a simple vista no vemos eso es más la racionalidad moderna la estética moderna hace desaparecer ese contenido por eso es que cuando vamos a comprar un televisor yo pongo así como ejemplo a modo de broma vamos a comprar un televisor 55 pulgadas pantalla plana todo eso a nadie se le ocurre preguntar al vendedor señor usted me podría explicar qué tipo de relaciones sociales están contenidas en esta mercancía a nadie no se nos ocuse nos basta con que sea buena barata de marca etcétera y si es bella mejor es más necesitamos no saber eso porque si supiésemos el contenido de toda mercancía capitalista nos daría vergüenza utilizarla ¿no? eso es lo que hace como dos o tres meses un activista africana decía en varias conferencias en España les decía a los españoles ustedes disfrutan ¿no? de muchos productos modernos gracias a la miseria a la muerte a las enfermedades a las explotaciones del trabajo infantil niños ocho o nueve años trabajando en las minas a cielo abierto sin padres sin madre etcétera etcétera eso es eso es el capitalismo ¿no? ahora el problema es ¿por qué no lo vemos? entonces dice Marx ¿cuál es la forma de la mercancía? la relación jurídica junto con pegado es la economía con el derecho moderno ¿no? entonces fíjense tan simple el marxismo del siglo XX se me acabó el tiempo cinco minutitos más el marxismo del siglo XX no se dio cuenta que para hacer una crítica a nivel radical del capitalismo había que hacer una crítica radical del derecho moderno porque es constitutivamente burgués Marx va mostrando cómo es que el derecho se produce para amparar para hacer factible el robo y el atrocino que el capitalista está produciendo ya sistemáticamente entonces dice ¿por qué no vemos eso? porque vemos el hecho económico a través del espejo jurídico en el espejo jurídico en los contratos aparece como si fuesen dos cuates iguales pero no son dos cuates iguales uno rico y un pobre y después de toda la vida de trabajo el pobre va a seguir siendo pobre peor y el rico más rico y el derecho el espejo es aquello que no deja ver ese acto éticamente perverso el desarrollo de esa relación es beber y después de eso popper la ciencia moderna es el espejo en el cual no vemos nuestra realidad ¿qué les parece? y la filosofía moderna sofística eso que me disculpen los compañeros hermanos porque para mí todos son hermanos con quienes se puede dialogar especialmente el pensamiento postmoderno francés no se imaginan cuántos servicios le ha prestado al capitalismo y a la modernidad le ha brindado un marco categorial para eso y el pensamiento criticó ingeniamente se ha apropiado de eso porque critica es cierto que critica pero critica sin criticar los fundamentos del sistema de dominio por eso durante toda la década del 90 se ha desarrollado tranquilamente el capital financiero a nivel transnacional y nos ha dejado como estamos entonces dice Hegel ahora lo voy a decir en el lenguaje de Marx en el aparecer de la mercancía yo no veo que es aquello que está presupuesto acá que es el trabajo humano entonces sale del ámbito del mercado llega Marx al ámbito de la producción y ve al trabajador al capitalista a la modernidad no le interesa el contenido de cualquier ser humano no le interesa de donde viene que come en que cree en que no cree no le interesa vacía completamente por eso fíjense lo que voy a decir uno de los malestares que como sentimiento produce la modernidad es el fenómeno de la secularización lo digo subrayado con comillas todo eso con cursiva todo eso no tengo nada que ver con el pensamiento cristiano dice el propio Hinkielander si tiene que caer caerá pero el problema no es la religión cristiana no es la teoría cristiana el problema es todo tipo de horizonte de creencia porque cuando junto con la religión cristiana tiramos todo el horizonte de creencia tiramos el agua sucia con el niño y latina todo y nos quedamos sin nada nos quedamos sin la comprensión de lo siguiente lo dice que es aquello que está escondido en el aparecer del ser humano el marxismo no llegó a eso no tematizó la doctrina del concepto porque en apariencia es teología porque Hegel dice solamente cuando llegamos a la idea de Dios podemos entender todo el sentido de toda la historia humana y desde carloid desde franz ross le dicen la modernidad es la secularización del cristianismo o sea quien no cree en el cristianismo y dice que es moderno en el fondo es cristiano porque porque está afirmando esa visión de la historia entonces dice Hegel solamente con la idea de Dios adquirimos una comprensión total del sentido de la historia cuando lee Marx eso y dice eso es un fetiche no es un fetiche porque es falso porque esa idea de Dios exige sacrificios humanos Hegel lo dice es constitutivo a la idea de sociedad la producción de desigualdad que haya ricos y pobres que haya contradicción entre ricos y pobres eso es normal para que haya desarrollo por eso el capitalista no se hace ningún problema entonces dice hay que partir de otro modelo ideal entonces se pone a hacer una revisión de los grandes modelos ideales ¿no? lo que Bloch y Hinkgelamer dicen de otro tipo de modelos utópicos nosotros decimos ahora de otro tipo de modelos místicos que son grandes metas de relatos a partir de los cuales se puede tener otro tipo de comprensión de toda la realidad entonces cuando dice Marx eso esto es un fetiche él dice entonces imaginemos el reino de la libertad otro modelo ideal en el cual a cada quien se le da lo que le corresponde etcétera etcétera y es una formalización que hace posteriormente es el comunismo si yo tengo ingenuamente el modelo ideal presupuesto en la modernidad siempre voy a recaer en ella y al final voy a estar de acuerdo con ella porque ello es lo que me permite que tenga esa visión de la realidad y no otra aunque sea indio hable aymara este con mi boca aquí llena de coca que los hay no es cierto en cambio si yo hago la transición hacia este hacia estos otros modelos ideales negados encubiertos condenados sistemáticamente por la modernidad desde que llegaron aquí los españoles con la famosa idolatrización o todas nuestras formas de relacionalidad mítico-mística tratadas en términos de idolatría entonces empezó a ser una estripación sistemática de todos nuestros horizontes de creencias cuando parto de eso que siempre ha sido negado invisibilizado humillado vejado negado entonces puedo tener otra visión completamente distinta de la modernidad y por primera vez ella me aparece miserable entonces puedo ver las contradicciones que un moderno no ve porque las contradicciones me aparecen en función del tipo de modelo ideal del cual estoy partiendo que significa pensar desde América Latina conduce a que significa pensar desde Merindia porque quiere decir que existencialmente hay que poner la corporalidad en esos otros horizontes de cosmovisión como para poder empezar a ver y a conocer la transrealidad toda de otro modo entonces podemos hacer el paso hacia el más allá de la modernidad de lo contrario vamos a seguir repitiendo lo mismo muchas gracias a ver un caballino brizzolato contaba y pasos y pasos y pasos Amén.